La decimotercera edición de los cursos de verano de la Universidad de Málaga se celebrará entre los próximos días, 7 y 25 de julio, en cinco localizaciones diferentes. Será en Archidona, en Málaga, en Marbella, en Ronda y en Vélez. Bajo el lema Formando hacia el futuro, el programa de los cursos, especialmente en el caso de la capital, piensa abordar temas de actualidad política y económica. Los temas que vamos a abordar, por un lado, miran hacia la actualidad, hacia la actualidad más urgente, hacia esa actualidad que tenemos próxima, que es este escenario crítico del Mediterráneo, las tensiones, los problemas de vecindad en el Mediterráneo, en un curso dirigido por el periodista diplomático Ignacio Tembreros. Por otro lado, mirando hacia el futuro y hacia las situaciones emergentes en esa mirada que los cursos nos proponen, celebramos un curso sobre China, que dirige el director del Instituto de Estudios de Medios de la Universidad de Shanghai, Wu Xinxun, sobre China, el despertar del dragón. Con ello, queremos no solo convocar a nuestros alumnos para analizar esta realidad tan sorprendente y tan significativa, sino invitar, acercar a estos cursos a los más de 250 alumnos chinos que cursan estudios en nuestra universidad. La crisis precisamente afecta a estos cursos, que cuentan con 18 patrocinadores para su puesta en marcha. Este año su presupuesto se reduce en 100.000 euros y queda fijado en 200.000, la cuantía que cubre la organización de los 21 seminarios. Cada curso debe rondar en torno a los 18.000 euros, es así más o menos, depende, hay algunos que cuestan un poco más, entonces los multiplica usted por el total. Aparte, luego hay que añadirle las conferencias invitadas de inauguración, que también llevan un coste añadido, y luego el tema de las becas que se llevan a cabo. Yo no recuerdo ahora el presupuesto de los cursos, pero creo que en el portal de transparencia de la Fundación General de la Universidad, en una de las actuaciones aparece concretamente el dinero que se dedica a los cursos de verano. ...de la provincia de Málaga, de manera que esperemos que tengan muchísima influencia... Como cada año esta propuesta viene a traer a Málaga el fomento de actividades, no solo de carácter científico, sino también cultural, social y deportivo, convirtiéndose en un foro de intercambio de información y opinión para todos los participantes, poniendo además sobre la mesa toda la enseñanza y experiencia de los prestigiosos ponentes que van a participar en ella, como ya hemos conocido. Destacar también los inmejorables entornos en los que se desarrollan estos cursos, año tras año, los cuales permitirán al alumnado, a la vez que aprender, disfrutar y conocer un maravilloso paisaje cultural, natural y arquitectónico de las distintas sedes, que es en este caso Archidona, Marbella, Ronda, Vélez Málaga y la propia Málaga. El coste ordinario de los cursos es de 75 euros, que se reducen a 50 para profesores, alumnos y personal administrativo de la universidad. También existe la posibilidad de acudir como oyente.